Bueno, mujeres, aquí estamos. Aquí estamos con el regreso a clases de los niños. Como les decía, pues, con la protección de nuestro señor, ¿verdad? Este, tenemos la fe que todo va a estar bien y pues que ellos van a estar bien en la escuela. Este, les voy a mostrar, pues, los útiles escolares que le pidieron a él en la escuela. Pues, para empezar, le pidieron una mochila. Esta es su mochila que le compré. Tiene un compartimento aquí, una bolsa. Tiene aquí para, a los dos lados tiene para que ponga su botella de agua. Es así. Y los, me encantaron los, así de, de este color. Me encantaron los colores. No sé, yo soy muy psicodélica. Yo pienso porque me encantan los colores así, fuertes. Todos los años. En Kinder llevó una anaranjada. Nada más en primer dado llevó una negra, mamá. Y bueno, pues, esta va a ser su mochila y venía con su lonchera a juego. Está grande y está, está muy delgadita. Lo que, no me gusta mucho que está muy delgadita. Miren, eso es todo. Si acaso un, un sándwich o algo flaco es lo que le va a caber ahí. Pero bueno, voy a abrir porque ya, ya le había acomodado. Ah, mire, y aparte de los colores, el, el, el cierre, miren, es color plata o cromado, no sé. Eh, se mira muy bonita con esos colores. Es una, es una bolsa que, que la, le he hecho una bolsa para que, para que la maestra nomás le saque así las cosas, sí. Ya. Realmente, es poquito, fíjense, es poquito lo que me pidió la maestra porque cada maestra eh, manda la lista de, de los útiles escolares que van a necesitar. Eh, entonces, no sé, me sorprendió las poquitas cosas que, que pidió esta maestra la verdad. Miren, para empezar, le pidieron lápices. Eh, eso sí, tenían que ser de esta marca, Ticonderoga, del número 2 y tienen que ser 24. Entonces, ah, yo agarré un paquete grande que venden en el, en el Costco, como con unos 100 lápices, yo creo, pero vienen a 100 cajitas. Entonces, le pidieron 24. Yo le voy a mandar dos cajitas. Le pidieron borradores. le pidieron 4, pero yo no encontré paquetes de 4. Entonces, ah, para no abrir este, pues así le voy a mandar los 6. Eh, pues que lleve los 6. Ay, por si les hace, le hace falta a alguien o, o él mismo que, que se le pierda alguno. eh, estos porque de esta marca tienen que ser el paper made del, de, y que sean rositas. Ok. Le pidieron 8 marcadores de borrado en seco. esto porque aquí, eh, ahí en la escuela les dan como un pizarrón así chiquito y ellos ahí escriben y para que se borre, para que se pueda borrar, pues entonces estos tienen que ser estos y de esta marca Expo, de esta marca le pidieron. Entonces, ah, pues aquí están 8 y tenían que ser negros o azules y pues yo nada más encontré negros y pues ahí están negros. Luego le pidieron para borrar, para borrar su, su, para borrar la tablita esa que les digo, pues el, el pizarrón. Entonces, ah, le pidieron ya sea un, un borrador para, venden de esos borradores para, para ese tipo de marcador o si no, un, una calceta limpia o un trapito pequeño. Entonces, yo lo que hice, miren, de una, de una toallita de las grandes mías, de las de limpiar, nueva, yo se las corté así, miren, chiquitas, se las recorté, me salieron 4, pero yo voy a mandarle 2, ya está, miren, así, así me quedaron y, pues están muy bien, la verdad. Entonces, el borrador, mujeres, no le compré borrador, yo la verdad, porque los otros años le he comprado el borrador y, tengo un reseca la garganta, este, el borrador, mujeres, no sirve, la verdad, lo aguito, ya no, ya no, ya no borra o, o mancha, o sea, he tenido mala experiencia con los borradores para el pizarrón, entonces, por eso este año preferí mandarle la, la toallita. ¿Qué pasó, Spider-Man? Ahí está, ahí está. Este, le pidieron una caja de colores de 12, tiene que ser de 12, no de más, sino de menos y de esta marca, Crayola, porque, pues piden también de qué marca los quieren. Le pidieron una caja para los, para los colores y los lápices, tienen que ser transparente y de un color sólido, no puede traer imágenes de, de, de ningún tipo, solamente tiene que ser transparente. Mi amor, permítame un poquito, deja, termino de grabar, lo que, le pidieron unas tijeras, unas tijeras de, de, para la escuela, así tienen que ser así chiquitas, la saqué de su, de su paquetito para que no hiciera mucho, mucho bulto, le pidieron, pegamento así en barra, es el que, el que le pidieron, tenían que ser cuatro o más, entonces, no encontré paquete de cuatro, este trae seis, y pues era cuatro o más, pues con seis está bien, y este también porque esta marca es la que piden en la escuela, crayola, le pidieron dos cajitas de crayolas de veinticuatro, de veinticuatro, y tienen que ser, eh, de esta marca crayola también, pues le pidieron dos, aquí están las dos, pues yo se la acomode así porque ya mañana, mañana que la lleven, pues, que no lleve tanto bulto como les digo, ahí está eso, luego le pidieron cuatro carpetas, cuatro libretas de estas, de la composition book, de esta marca tienen que ser, este, de esta composition book, tienen que ser cuatro, cuatro libretas le pidieron y tienen que ser de, eh, así, de este tipo de línea, se supone que línea gruesa, se supone, yo la veo igual normal que las otras libretas, pero bueno, le agarre una azul, una verde, una amarilla y una roja, se las agarre así de, de colores diferentes, no me dijeron de qué color, a ver qué, a ver si, no me viene con ellas para atrás, y le pidieron una, una, pues, cómo se dice, binder, es un binder, es un, como un folder, algo así, así, tenía que ser de tres aros, ahí está, tres aros, y de una pulgada de, de ancho, y color blanca, realmente, eso fue todo lo que le pidieron, esto fue todo lo que le pidió la maestra al niño de, de lo que va a estudiar él, más aparte, miren, más aparte, yo le estoy mandando toallitas húmedas, para, para sus manitas, para su carita, o para su colita, no sé en lo que vaya a usarla, mandando dos, de estos botes de, toallitas desinfectantes, le estoy mandando un, 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 un desinfectante de manos, le estoy mandando una cajita, este trae 20 bolsitas de, de esta ciplo, este, le estoy mandando dos, dos cajitas de, tissues, de, 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 como se llaman, porque, kleenex, no, porque kleenex es la marca, no sé cómo se llaman, la verdad, pero son de esas para, 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 quitar el mucco a la nariz, y bueno, pues, eso es lo que le estoy mandando a parte yo, y le estoy mandando, un paquetito más de lápices, y le puse una cajita de banditas, a ver si no me las regresan porque no quieren nada con imágenes, pero, esta agarró él, y pues, no modo, y, pues, es todo, es todo lo que le voy a mandar, más aparte, todos los días él va a llevar su cubrebocas, y aparte, tiene que llevar tres más en la mochila, por si tiene un accidente, se le rompe o algo esa, pues, así va a pasar, ¿qué pasó Spider-Man? Ay, miren, mujeres, aquí yo con el Spider-Man, este Spider-Man que me, que me salió aquí en la casa, miren, eh, el superhéroe, miren, está, diles, a ver, el brazo así, que miren el mazo, oh my god, dónde le, pues, y, pues, bueno, este, pues, esto es todo lo que el niño va a llevar, más aparte, pues, uniforme, pero, pues, uniforme no es nada del otro mundo, el uniforme es un pantaloncito, kaki, o blue, o azul, o una, y una camisita azul también, o, o verde, este, y, pues, parece ser que eso va a ser todo, eh, y, bueno, me estoy muriendo de sueño, mujeres, hoy es un día súper pesado, me levanté temprano, muchas cosas que hacer, tuve que llevar al niño a la escuela, conferencia con el director, y, este, como que sí, ya, ya el cuerpo dice, ya, ya, está como la fila del teléfono, ya en rojito, así, este, pues, bueno, mujeres, las voy a dejar, porque, pues, ya voy a acomodar a los niños, bueno, el niño ya se acostó, el que va a la escuela, ya se acostó, ahorita ya me voy a acostar, porque, pues, me tengo que levantar temprano con él, bueno, mujeres, Dios me las bendiga, y, y cuídense mucho, y nos vemos en un próximo video, bye, 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 ¡Suscríbete!